Los Díaz Prey son un clásico, son diferentes, todo el mundo quiere jugar, nadie se quiere perder este tipo de partidos, pero bueno, nosotros los tomamos como una semana más, así que todos quedémonos preparando a una altísima intensidad, no descuidando ningún detalle y sabemos que esta semana es fundamental el tema de los detalles, porque los partidos anteriores con ellos se nos van por menos descuidos y yo creo que hoy mejoramos muchísimo el tema de la bola muerta, ser más estrictos a la hora de marcar, sin tratar de cometer faltas, también por los costados tontamente, yo creo que sí, no, es un reto, es un partido normal, es un clásico más, todos los partidos son diferentes, y pues es un juego donde queremos los tres puntos de Zapriza también, obviamente se juegan muchas cosas, orgullo, afición, todo esto, así que prepararse de la mejor manera para ir a afrontar ese ambiente hostil que siempre nos reciben en el Ricardo Zapriza, así que pues orientalizarse desde allá y prepararse desde allá. Partido abierto, tanto ellos como nosotros nos gusta la tendencia a la pelota, somos equipos bastante ofensivos, yo creo que van a haber bastantes opciones en la ofensiva, así que es el que aproveche y ahí obviamente hay que empezar ganando, es un plus que te da para poder manejar la desesperación, también tratar de que el ambiente se vuelque en contra de ellos, es uno de los puntos que tenemos que ir allá a sacar. Sí, yo creo que cuando tienes que tener dinámica dentro del terreno del juego, no ser estático, porque es más fácil que te marque, que te tenga una referencia, entonces cuando picas a la espalda, te botas, caes a un costado, pues no saben o el que te mandan a que te referencen un poco, no puede trasladar hasta el costado o siempre estar saliendo, porque obviamente hay compañeros que saben ese tipo de movimientos y van a romper desde atrás, entonces todo eso juega a favor y es el tema de delanteros y defensores, es un tema también muy mental, muy de cabeza en cuanto a tratar de engañar con movimientos.